Y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Y juro sentir bien, solo que te puedo llorar Eso es tu Sofres conmigo, servirte Para que puedas entrar Tu amor que se desviste, al beso que me diste Que te quiero en amor Te ofrezco un amor mañana Que despierta cuando andas Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo Y que más yo te puedo dar Amor del vuelo que no se lo lleva el viejo Y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Y juro sentir bien, solo que te puedo llorar Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Y que nadie lo pueda borrar Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Amor del vuelo que no se lo lleva el viejo Y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo Amor del vuelo que no se pierde en el tiempo